Hola, pequeños, ¿cómo están? 2 personas viéndome, 6. Hola, ¿cómo están? Tengo un pelo por acá, güero. A ver, ¿así me va mejor? No. ¿Qué onda, cómo están? 9 personas. Vamos a esperar a que se conecte más, a ver quién entra. Voy a grabar a cantar la canción. This one is for the boss with a bull, insisting, dub, ten, AC, 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 with a bull, insisting. When you come from the club, you be blazing up, got sights on deck, like you say, we know. I am, I am, I am, I am. I am my gariennent. Hip hop, but I'll say you got the right, cannot tell. Hip hop, hip hop, keep myself, gov, cork. He always in the air, but he never flies off, sid am off. Triple, beim challenge, winnaembark. Ex hardly, that's what kind of dude I was looking for. Yes, you can't laugh over, if you look... I said, excuse me, you're the fellow for kind of me, my name, I'm not like a pelican fly, I mean, so shame, love you, kind of you. With a thing of his heart, oh, yes, I did, yes, I did, somebody please tell him who the FIS, I am, Nicky, I know, I shall mark them through, so I do so, so I'm trying to show. Falling away, feeling like a tramp and it's falling your way, can you hear the thing that I don't know, I don't know, I can't accept that. Saludos a It's Elves Beeps, muchos saludos. I got that super bass, my, 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 my. The polos, entrepreneur, niggas, and the mocos, see it, you know, but I think I can leave a bit of weird solo, anything I can't believe in anything. Oh, you know, he just gotta give me that look for him, that I look kind of, and it's coming back. ah 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 por americano y 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 a ver les voy a poner una cuáles pongo y 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 ya se acabó jajaja 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 la escucharon? si se escuchó? a ver es que está bueno no se oye nada wane si se oye ojo 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 no se escucha si un poco ya se cual es eso se trata de que se queden con la expectativa a necesitas un micrófono externo si es que estoy en la lab entonces no tengo no tengo como mostrarse solamente poniéndola o reproduciéndola aquí y pero bueno ya nueva parodia ya ya está la led ya está la la música solo falta grabarla editarla subirla y que ustedes me ayuden a promocionarla así que va a ser su su tarea esa van a ayudarme ustedes a decirle a todo el mundo cuándo es la fecha de estrella veinti cuándo la dejamos yo regreso en diez diecisiete cuatro ahí está miren 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 la parodia va a estar lista el sábado veintidós de octubre sábado veintidós de octubre subo la parodia sábado veintidós de octubre cuál es su tarea en esto su tarea es hacerle promoción en todos lados tienen que decir suelicia sube su nueva parodia el veintidós de octubre si me ayudan me ayudan con eso me ayudan con eso me ayudan con eso y lo publican en todos lados su twitter en su facebook toquean a sus amigos y así si falta mucho pero veinte días lo cual es que yo me regreso a cancún y ya en cancún ya tengo todos mis mis aparatos para poder grabar el video entonces este pues es hasta que hasta que me me regrese a cancún pero sábado veintidós de octubre ok tengo que decirle a todo mundo veintidós de octubre sábado veintidós de octubre sonia parodia nueva vela vela entra suscríbete y así ya casi llegamos a cuarenta mil suscriptores y si podemos llegar a cincuenta mil en veinte días y voy a estar como como el morfo no si llegamos a cincuenta mil lo subo si no no lo subo no pero si estaría padrísimo que llegáramos a cincuenta mil suscriptores este para la parodia el veintidós y pues yo creo que ya voy a este ya voy a empezar a hacer más parodias de canciones que si pueda y así necesito también buscar alguien que me haga instrumentales para comprarlos o bueno así y así como ven como ven como ven va a estar bien perrona la parodia me gusta mucho digo no canto ni nada bien pero que yo quiero ser parodia que consejos me das pues lo más claro o sea no tiene que ser gran cosa en serio entonces nomás echarle tu creatividad y ya hola hola por haber viene como estas me encanta tu tu videotipo de de la foto de de tu tuita de tu tuita de tu tuita bueno ya me voy chiquillos no mas era como que para avisarles que voy a subir mi barodia el el ah mi anisa photo raven de un conocido que en cancún pues este pasamelo por por twitter o por mail mail arroba su anisa.com.mx porque si quiero porque hay alguien que me que me graba la voz y que me evita pero el instrumental lo saco de youtube de que lo bajo este karaoke de la canción tal y la bajo entonces este necesito alguien que me componga la canción para que yo la pueda mmm monetarizar y ganar dinero con eso me siento toda mala de la garganta de no se cuando hablo me siento mal cuando hablo no te da miedo el subir videos osea no crees que corras algo de tu libro nooo osea ustedes piensan tal vez que que me conocen ah pero realmente es todo como que mucha ficción hay mucho como un personaje tal vez trato de no subir nada este personal o hay muchas cosas personales pero no no me expongo eso es lo que quería decirte si tengan mucho cuidado niños cuando entren a internet si ven que alguien le dice o yo quiero ser tu amigo mira nos vemos en tal lado o algo así no niños no no den su dirección nunca no den su teléfono no den sus datos personales porque es muy peligroso y ese consejo y ese consejo te doy porque te digas serielicia sorry kiwi series un saludo muaa lo malo de youtube son los trolls pues si como en todo hay gente a la que le gusta hay gente a la que no le gusta hay gente que esta amargada pues bueno ok les mando un besote enorme así y y pues si pueden por ahí este suscribirse al canal ah creo que esto no es el canal pero si no me me gustaría muchísimo si pudiéramos llegar a los 50 mil suscriptores ahorita apenas vamos a llegar a los 40 mil ahí vamos y si me pueden ayudar este recomendando mi canal o algo así los amare por siempre no en serio si si pudiéramos llegar a los 50 mil ahhh que chido y ya y para hacer parodias más seguido igual este hacer parodias no se una vez al mes o algo así sería padre ¿no? bueno ya me voy chicos los que estén muy bien los quiero mucho y Chris Jim un saludo y a todos a todos 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 y gracias por entrar al twitcon twitcon ok les quiero mucho del mambo beso muaaaaa bye 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 bye